La segunda edición de esta carrera que se llama Trail Running y sobre todo la modalidad, y la voy a leer, se trata de una carrera a pie por camino y sendero silvestre. El corredor transita por todo tipo de obstáculos naturales como cañadones, terrenos desparejos, cortes, zanjas, grietas, etc. Y se va a desarrollar de manera individual y vamos a poder disfrutar de un paisaje magnífico que nos ofrece nuestros campos que están muy cerca acá de la ciudad y disfrutar de lo que es el vivero municipal que es hermoso y lo está utilizando para carreras de bicicleta, para cross. Y ya tenemos diseñado dentro de ello el circuito donde va a ser la última parte, o sea que va a estar un circuito a la altura de la circunstancia, y lo digo con experiencia porque he podido participar de carreras nacionales de aventura, y el circuito es muy bueno, muy bonito. Así que nos hemos programado para que el día 22 de agosto, a partir de las 3 de la tarde o 15 horas, se dé comienzo a este evento que pensamos que, por lo que estuvimos mirando hace un ratito ahí en nuestro link, en nuestra página, digamos, hay ya 45 personas que se inscribieron. El día jueves de la semana pasada fue la reinauguración, digamos, o inauguración de las inscripciones a través del sitio online, que después lo vamos a explicar, y estamos a un día de cumplir una semana y ya hay 45 atletas, inclusive gente de resistencia y corriente que se inscribieron. Así que estamos prácticamente más de dos meses de la carrera, y si tenemos estas proyecciones vamos a superar el cupo que son de 200 personas. Para esta modalidad nosotros hemos hecho un par de cambios en todo lo que se trata de carreras de calle o carrera aventura, donde contratamos una plataforma online donde la gente se puede inscribir, donde puede cargar todos sus datos, donde esta misma plataforma almacena la base de datos y lo va informando sobre los cambios o sobre el evento que va sucediendo, digamos, el día a día. A su vez vamos a contratar, ya está contratado, digamos, el servicio de chip, que es un servicio donde el atleta se coloca un dispositivo en la zapatilla y ese dispositivo marca todo su recorrido de carrera, el tiempo de carrera, la llegada de carrera o se abandona, porque hay alfombras que se ponen por distintos lugares en la carrera, el alfombra lo detecta y queda descalificado, digamos. El chip es nuevo, es novedoso en nuestra ciudad, a partir de ahora queremos empezar a implementarlo en todas las carreras que pueda armar la Secretaría de Deportes y es algo muy lindo y el atleta le entusiasma correr con esos dispositivos porque es lo que se usa hoy a nivel nacional.